Empezamos a pelotear información del espectáculo, Ale. Telefe confirmó que Lizzie Tagliani y Diego Leuco conducirán la peña de Morphy. Yo, ahora que lo veo, digo, era cantado, ¿no? Sí, era cantado. Era cantado y lo habíamos cantado acá. Habíamos hablado de algunos nombres, ¿te acordás? Sí. Sol Pérez, Lizzie Tagliani. Estaban ahí, ¿viste? Como en esa rueda de rumores. De hecho, Lizzie misma dice que hubo muchos rumores y que ella misma no estaba enterada, pero que finalmente fue la elegida. Ahora, a vos. ¿Esta pareja te gusta? Sí, me gusta. Bueno, Diego, yo además de gustarme lo quiero y me parece que la rompen todo lo que hace. Y Lizzie también me encanta. Me encantan los dos. A Diego también lo quiero porque trabajé muchos años con Alfredo Leuco. Cuando Diego todavía no había ni llegado a la tele y hablaba de su hijo con todos estos talentos que después, ¿viste? Los demostró en tiempo muy récord. Llegó y en poco tiempo hizo muchos logros. Y de Lizzie, no sé, ¿viste? Hay pocos adjetivos porque es una persona de un carisma, de una sensibilidad, de una sencillez, de un magnetismo que, como se decía antes, pasa a la pantalla. Muy bien. La verdad que bueno, que les vaya muy bien, como siempre. Che, acá Sarita me estaba preguntando por el acuerdo entre Cintia Fernández y Matías de Federico. Sí. Acuerdo finalmente. ¿Cuántos años de pareja y cuántos años de pelea mediática fuertísima? Mucho más de pelea que de matrimonio concreto. Claro. Bueno, lo que pasa es que tenía entendido que él no quería pagar nunca la cuota alimentaria. Exacto. Exactamente. Y ahí, vos sabés que Cintia siempre resalta una cosa. Porque mucha gente opina, ¿viste? Cuando se sube a comentarios en redes o a cosas que escucha en los medios. Bueno, pero ella es una persona que trabaja y trabaja muy bien. Bueno, sí, pero el reclamo es otro. Una cosa es lo que yo facturo y mi capacidad para mantener a mis hijos. Y otra es que el padre de mis nenas no sea responsable. Claro. Es una situación como paralela a la de Wanda, ¿viste? Es otra discusión. ¿Aceptamos que haya hombres que pudiendo no se hagan cargo de sus hijos? O cada uno en la medida que puede. Bueno, ahora llegaron a un acuerdo. Y ese acuerdo no es un acuerdo líquido. Él dice que no tiene liquidez. Demostró, además, no solo lo dice. No hay liquidez. Entonces, la manera en la que va a suplir aquella deuda que tiene con sus hijas es con la porción de la propiedad que tenían. Mirá vos. Bueno, pero llegaron a un acuerdo, lo importante. Es bueno porque hay nenas chiquitas en el medio. Claro que sí. Se conocieron las primeras imágenes de la serie de El Chavo del Ocho, de Roberto Gómez Bolaños, así se dice. Sí, exactamente. Mirá, son solo dos fotos. Pero me hace ilusión porque la historia de Roberto Gómez Bolaños es muy impactante. Es la historia de una persona que se hizo solo, muy de abajo, y que consiguió probablemente uno de los, no sé, hitos más grandes de la televisión hispanoparlante. Todo su laburo fue muy, muy, muy exitoso. Y al día de hoy, con ya prácticamente una década, ausente físicamente, muerto, Roberto Gómez Bolaños, cada repetición es impresionante. Bueno, ahora se conocen dos imágenes de lo que vamos a ver, pero no tenemos detalles de... Ahí estamos viendo las fotos para los que están en Twitch y en YouTube. ¿Y qué te parece? ¿Cómo lo ves? A ver, la primera foto, la segunda foto me parece muy, muy parecido a Roberto Gómez Bolaños. No sé cómo se llama el actor. Y bueno, con una expresión, una actitud idéntica. Y la segunda foto me da medio como distinto, qué sé yo. Pero no sé. Lo que pasa es que El Chavo del Ocho es que... Primero es muy difícil hacerlo. Y segundo es una imagen muy presente, ¿no? Yo sé hacer muy bien a Kiko. ¿Sabés? Tal cual. Bueno, el actor es Pablo Cruz. Sí, esperá, esperá. Esperá que Sarita como... Sarita hizo Kiko y no se la ve. Bueno, sí, te salió muy bien, Kiko. No, pero te hablo. Sí, no, no, está bien, está bien. Ay, no. Bueno, después. No me desimplestizos. Está bien, bueno. Bueno, pero ¿puedo audicionar para el casting esto o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, hoy es viernes. Continuemos, dale, continuemos. Mirá, el actor se llamaba Pablo Cruz. La serie es Sin Querer, Queriendo. Se tira porque este es el año de la década de muerte de Roberto Gómez Bolaño. Murió en noviembre de 2014. Pero te digo que va a ser picante, no solo por el atractivo que él tiene como figura, sino además porque, de un lado, este proyecto está bancado por el hijo, el hijo mayor, que es un poco el administrador, Roberto Gómez Fernández, pero no está de acuerdo doña Florinda. Ella dijo, no, esta historia no me representa, no representa la verdad ni el respeto que nos tuvimos. Si Robert, ni Robert, como ella decía, pudiera opinar, no está de acuerdo. Pero ¿a quién le importa lo que opinan los muertos? Claro. Y si no hay picante... No vale. Ok, escúchame, le voy a decir a Vila, escúchame Vila, como va a terminar con una información que tiene que ver con los U2, los U2, poneme una linda canción de U2, pero linda, linda ahí arriba, ok, para cuando termine de hablar Alejandra. Che, dos polémicas de estos días, rápidamente, el cuerpo hegemónico de Jimena Varón y los mensajes homofóbicos y descargo de Lisandro Ponce por su deseo de ser papá, dale. Bueno, sí, las redes así, no, viste, hubo un montón de polémicas, hablaron todos, desde Amalia Granata y un montón de personas, respecto de lo que sube Jimena Varón a sus redes. Y ella también opinó, ella dijo, y ahí la banco, yo subiría lo que Jimena sube, no, pero la verdad es que mirando lo que ella sube y cómo lo sube y por qué lo sube, la banco, ¿por qué? Porque lo que muestra es su cuerpo, que no es un cuerpo conseguido de un día para el otro, es el cuerpo hegemónico y bueno, sí, pero ese cuerpo laburado, musculoso, fibroso, es el cuerpo de una persona que labura en el gimnasio y que lo acompaña con una alimentación súper saludable. Es decir, es una mega polémica si es el cuerpo hegemónico de siempre o si es el cuerpo del body positive. Ok. ¿Y lo de Lisandro? Y lo de Lisandro, Lisandro hizo una nota, habló de su deseo de ser papá, es un chico súper talentoso de 34 años, que ha hablado de su sexualidad sin ningún tapujo y con todo el derecho y luego salió a postear en sus propias redes la cantidad de mensajes ofensivos, agresivos, en los que cuestionaban su deseo y la posibilidad de ser papá. Y la verdad es que las redes así no suman nada, es muy fácil desde el anonimato ser hater. Él salió a mostrarlos y dijo, lo muestro porque es increíble que a esta altura del siglo XXI estemos todavía discutiendo estas cosas. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Bueno, y una línea de YouTube, ¿vale? Y una línea de YouTube, de YouTube son unos grosos desde hace décadas, pero además este año la rompieron en Las Vegas con esa serie de conciertos, se hicieron una residencia en esa mega esfera que es el futuro mismo. Bueno, este fin de semana dicen adiós, así que el lunes vamos a estar hablando de la despedida porque seguramente va a dejar imágenes y sonidos increíbles. Muy bien, y creo que está empezando a sonar Domingo Sangriento la introducción, ¿eh? Gracias Ale, buen fin de semana, beso. Mientras escuchamos... Mientras escuchamos...